La raíz hay que ubicarla en un poblado alemán llamado Rainsfield, muy cerca de las ciudades de Colonia y de Duserfond. En este marco, la familia Boker había creado todo un consorcio en relación con la fabricación de herramientas, básicamente dentro del escenario de la industria metal-metálica. Pero básicamente también estamos hablando de cuchillos, de tijeras, de navajas de afeitar, y que en su momento había inundado con sus mercancías Europa Oriental. En este marco, de pronto, llegaría la revolución industrial. Llegó el momento en que los Boker tenían una sobreproducción y decidieron enviar a cuatro de sus integrantes a diversas partes del mundo. Uno de ellos se fue a Buenos Aires, donde se abriría una sucursal. Otro se iría a Moscú, donde también se abriría otra sucursal. Y finalmente, dos se irían a la ciudad de Nueva York, entre ellos Roberto Boker. Bueno, eran dos hermanos los que llegaron en el año de 1862 a los Estados Unidos, en un escenario en que se iniciaba la guerra civil, la guerra de secesión. Y naturalmente, bueno, pues fue muy difícil instalarse y sobre todo sostenerse. A pesar de la novedad de las mercancías de importación, a pesar de la novedad del acero damasquino que se utilizaba, con lo cual le daba una fortaleza tremenda a las tijeras, a las navajas de afeitar, bueno, la casa necesariamente tendría que naufragar. Así, en 1865, Roberto Boker deja a su hermano para una situación, vamos a decir, de recuperar lo poco que se pudiera, y él se embarca rumbo a La Habana. Y de La Habana viene al puerto de Veracruz. En aquel entonces, en 1865, no estaba todavía terminado el ferrocarril México-Veracruz. De tal manera que la travesía se haría a través de diligencia. Estamos hablando de 12 horas intensas de ir cambiando y cambiando y cambiando la diligencia para llegar, después de esas largas jornadas, en una semana a la Ciudad de México. Tampoco era fácil el asunto. Para empezar, Roberto Boker no hablaba una palabra de español, pero tenía una ventaja. En ese momento estaba el imperio de Maximiliano. En consecuencia, pues no solamente se hablaba el francés, sino también el alemán como segunda lengua europea. Bueno, pronto se instalaría la primera casa Boker en la esquina de lo que era la calle de La Cadena y la calle del Espíritu Santo, que hoy se conocen como Venustiano Carranza e Isabel la Católica. Ahí se empezaría la importación de productos de Alemania. La novedad hizo que la gente, a pesar de la circunstancia difícil, la guerra civil que vivía el país, bueno, pues empezara a acercarse hasta el punto que llegaría ya a finales del siglo XIX, llegaría a ser mucho más intensa la demanda que la oferta. Entonces se pensó en un nuevo local.